para lo cual vamos a primero hacer una presentación de su hoja de vida a cargo de mi compañera Buenas tardes, nuestra ponente la doctora Bettina Sonsa es abogada agresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima con estudios de maestría en propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sorbonne-Panteón, ASAS, París II así como también tiene estudios de lengua y civilización francesa en la Facultad de Lengua de la Sorbonne-Paris I tiene amplia experiencia en la resolución de expedientes en primera y segunda instancia administrativa de los órganos resolutivos del INDECOPI así como en temas de propiedad intelectual, comercio exterior, negociaciones, derecho del consumidor temas relacionados a acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales Actualmente se desempeña como ejecutivo 2 del área de promoción de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI Bienvenida doctora, vamos a pasar Gracias Doctora, creo que tienes audio apagado Sí, no se le escucha todavía Ok, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí Genial Agradecerles por esta invitación, por esta oportunidad que nos dan al INDECOPI para poder colaborar de alguna manera y poder dar un pequeño alcance en el tema que nos ocupa hoy que es el registro de signos distintivos, concretamente de marcas Este, trabajamos con muchos aliados, también universidades desde el área de promoción y estoy encantada y estoy encantada de estar con ustedes ahora y espero que esta sea la primera o digamos hayan oportunidades posteriores para poder este, dar algunas capacitaciones, sensibilizaciones a los alumnos de la facultad de derecho y alumnos o profesores de otras facultades Voy a empezar a compartir mi pantalla y si me da un minuto, muchas gracias por esta oportunidad A ver Esto es Compartir pantalla Debe ser esto Compartir pantalla Compartir Pueden ver Están pudiendo ver el PPT Sí, pero sería bueno si lo pones Sí, sí, en presentación, perfecto Vamos a empezar con la charla de hoy que es el registro de signos distintivos Este, el título que le hemos puesto es Aprende a registrar tu marca Ahora sí Sí, ahora sí Perfecto Vamos a ver un poquito los casos de éxito Por qué es importante registrar una marca Cuáles son los alcances de la protección Los tipos de marca y las provisiones de registro Y cuáles son las herramientas digitales que el Indecopy pone a disposición de nuestros usuarios Para hacer mucho más eficiente, rápido y menos engorroso el registro de sus signos distintivos No solo antes de comenzar Las opiniones que yo voy a vertir en esta charla No comprometen a la institución Sino son opiniones que, digamos, las emito a nombre personal y desde la parte profesional La charla no solo se enfoca en la parte, digamos, legal de las figuras, de propiedad intelectual, de propiedad industrial, concretamente de las marcas y otros signos distintivos Sino, y sobre todo, porque entiendo que también dentro del público tenemos personas de otras facultades, jóvenes, emprendedores También desde el punto de vista de los casos de éxito y de los emprendimientos Que hoy resultan ser una oportunidad para cada uno Entonces, continuemos Casos de éxito Dentro de los casos de éxito, por ejemplo, nosotros hemos identificado algunos de ellos Y acá yo les he traído el de la marca Pepuño La marca Pepuño Y les voy a poner el video porque quisiera que ustedes puedan ver el caso de éxito A ver si Empezar de cero con una nueva marca No era lógico Pero yo siempre tuve un sueño Emprender y poner mi empresa Tener mi propia marca Original y formal Por supuesto, sabía que no sería fácil Por eso, aunque todo lo que he logrado desaparezca Empezaré de nuevo Porque solo depende de mí seguir viviendo mis sueños Y nadie me lo va a robar Porque ya registré en el Indecopy el activo más valioso de mi empresa Mi marca El trámito de ese paro y la ciena práctica Por eso, ¿qué esperas? No pongas a ver con tus sueños Protege tu marca Porque para mí, Messi Chiquillanti Dueña de la marca Pepuño Y para ti, que tienes tu propio sueño Fracasar no es una opción Registra tu marca desde casa Y en el hashtag Yo protejo mi marca Gobierno del Perú El Perú primero Este es un caso que quería compartir Que es el caso de la marca Pepuño Por este inconveniente Y continuamos Y entonces aquí vamos a ir hacia Voy a compartir la pantalla ¿Qué significa Pepuño? Por ejemplo, esta marca surge A partir del nombre del padre de esta muchacha Que se llamaba Pepe Y de esta palabra quechua Puñuy En quechua huanca Guatapuñuy Significa puñuy no dormir Y guata año Entonces se hizo la combinación Entre el nombre del padre Y este término puño Y salió Pepuño Que bueno, que ahí dice El que duerme todo un año Para nuestra mamá Es que es más madrugadora Pepuño es una marca de ropa masculina Que nació en Huancayo En el 2013 Es un emprendimiento típico de esta joven Que como una opción Para las tiendas de ropa masiva Y para poder tener un diseño Darle un valor agregado Con un diseño propio Ella y su hermana Se asociaron Y crearon esta experiencia Esta experiencia de éxito Que es un caso de éxito De esta marca Que tiene alta calidad Y cuyas prendas Llegan a mercados internacionales ¿No? Este En este tema de las marcas ¿Por qué les saco este ejemplo? Digamos, ¿por qué los muestro? Porque una marca Para que una marca Se posicione en el mercado Es fundamental Que la marca sea identificada Tenga identidad ¿No es cierto? La marca nos dé garantía de calidad También Luego vamos a ver ¿Por qué es una marca? ¿No? Una marca identifica productos Y servicios en el mercado Una marca es importante Porque indica una procedencia empresarial Si no tuviéramos marcas No podríamos elegir Entre unos y otros productos Iguales o similares Que nos ofrecen los competidores Entonces, esta marca En este ejemplo Digamos Imprime una identidad Porque en cada prenda Se trata de contar Una historia diferente Una historia de lucha De trabajo ¿Por qué hay valor agregado? ¿Por qué hay manos peruanas? ¿Por qué hay amor Para hacer cada una De estas prendas? En el 2019 Ganaron el Gamarra Fashion Week Y presentaron una colección En el Fashion Week De Nueva York Este ¿No? Hay marcas como Dunkle Volk Que también Es una marca nuestra Este Y Pepuño También está en el mercado ¿No? Se preocupan por la calidad De las prendas Es decir Cierran el circuito De producción ¿No es cierto? Para asegurar Y tener una trazabilidad Que hace una calidad Porque marcas Pueden haber muchas ¿No? O sea Se pueden sacar Digamos Decidir Poner un producto O un servicio En el mercado Y identificarlo Con una marca Pero que el producto Tenga éxito Que el emprendimiento Sea exitoso Que la marca Sea reconocida Eso depende De una serie De factores Es decir No todas las marcas Van a ser exitosas Ni los productos Ni los negocios Tampoco Entonces es importante Por ejemplo Preocuparse por la calidad Ofrecer calidad La calidad Está en el diseño En este caso Las tendencias internacionales De moda Nosotros tenemos De verdad Hablando de textiles Muy buenas calidades De textiles Alpaca Etcétera Pero de repente En el En términos de diseño Quizás Había que Mirar un poquito más Y eso se está consiguiendo Con emprendimientos Como esto Un cuidado minucioso En el detalle También De la producción De los acabados Etcétera Entonces Para el cliente Es una experiencia agradable Otra cosa Que vamos a ver Que resulta siendo importante Ahora Y más aún Después de los tiempos De pandemia Del 2020 2021 Que todavía no Concluyen Es El Ofrecer El producto O el servicio A través de las redes En Facebook Instagram La misma página web Etcétera Eso resulta importante Y nos hemos dado cuenta Que casi Las transacciones Han pasado a ser Digitales Online Más que Más que en físico Porque nos hemos visto Obligados Por un tema Coyuntural Como ha sido La pandemia Del COVID-19 Sin una marca Las empresas No pueden crecer La marca Es sumamente importante Y es crucial Para que un negocio Crezca Así como lo es No sé Buscar financiamiento Para emprender Para hacer el emprendimiento También es importante El posicionamiento De una marca Que la marca Se posicione En la mente Del consumidor Que el consumidor Solo vea El nombre O el logo O hay marcas Que son Tienen un excelente Posicionamiento En el mercado En ese momento Se me ocurre La saeta de Nike Por ejemplo Las zapatillas O la ropa deportiva Solo uno ve ese check Y sabe claramente Quién es El competidor Quién es el productor Quién es el fabricante Quién es Cuál es la procedencia Empresarial De ese logo De esa marca Nike Esa es una marca fuerte Es una marca Con un gran posicionamiento En el mercado Evidentemente Hay una inversión Alta En términos De publicidad Lo más importante De posicionamiento De una marca Es que le otorga A la empresa Un lugar En la mente Del consumidor Que no ocupa Ninguna otra empresa Y eso es Muy muy importante ¿Por qué es importante Registrar tu marca? Porque te indica Una procedencia Empresarial LAN Sabemos que es Esta marca De servicios De transporte aéreo Por ejemplo Acá que tenemos Dos logotipos Uno Y otro logotipo Yo pienso Yo creo que Todos los que estamos Acá presentes En esta charla En esta conversación De esta tarde Estamos mirando El logotipo De la izquierda Y sabemos Que origen empresarial Podría identificar Estamos viendo Claramente Que hay dos Logotipos No son iguales Se asemejan Pero no son iguales Y en la derecha Y en la derecha Terminamos también Dos logotipos Porque está en todos lados Es como McDonald's Por ejemplo El de la derecha No es una Es una copia Es copia Trata de asemejarse Acercarse Aprovecharse Del posicionamiento De la reputación De la implantación Que tiene Starbucks La marca Starbucks En el mercado Eso Por supuesto Constituirá una infracción Marcaria De salir Esta marca En el Esta marca Fragulenta De la derecha Y en la izquierda Tenemos Esta marca Que Como sabemos Este representa Si no estoy equivocada Me parece que es Domino Pizza Y también Que está presente En 5700 ciudades En todo el mundo La marca Te da garantía De calidad Eso Eso también Es fundamental Uno Uno Elige esa marca Porque sabe Que ese producto Es bueno Si quedamos satisfechos Con 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 la 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 opción La compra Que hicimos Vamos a querer Requerirlo Vamos a volver A comprarlo Y Y también Eso Implica O nos Lleva A otra Cosa De la Mano A la Fidelidad Entonces Fidelizamos Marcas Entonces Ya no Así salga En el mercado Otra marca O ese Otro producto Igual Con Con otra Con otra Nosotros Nosotros Ya somos Fieles A esa Marca Por ejemplo Ahorita Se me Ocurre No sé Cómo les Pasa a Ustedes Cuando Cuando Porque todos Somos consumidores ¿Verdad? Entro a No sé A metro A macro O a A cualquier Supermercado O al mercado Y estoy pensando En comprar leche Evaporada Entonces De repente Yo pienso En Gloria Entonces De repente Hay otras Marcas Pero Ya Fidelicé Gloria ¿Por qué? Porque Gloria Tiene A mi modo De ver De repente Una buena Me da garantía De calidad Me agrada Me parece Que Tiene una calidad Sostenida A través De los años Es una marca Con un posicionamiento Muy fuerte En nuestro país Etcétera Entonces Ya Eso Trae Una Fidelización De la clientela Eso es Una marca Bien trabajada No va No No Entonces Entonces Mi clientela Sigue consumiendo Sigue requiriendo Ese producto Entonces No es un trabajo Que Ok Registré mi marca En Indecopy Salgo al mercado Vendo Y ya concluyó No Es un trabajo Permanente Constante Hay marcas Que Se renuevan Los logos ¿No es cierto? Pasó con WON Por ejemplo Cuando 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 Se transfirió Esta marca Peruana De WON Y se transfirió A Sencosud Cambiaron el logo Y sin embargo Uno podría pensar Por ejemplo Qué interesante Esto también ¿No? Que Nosotros ya tenemos Identificados El logo De WON Con la B Doble Como era el logo Inicial Y no Ha sufrido A pesar de que Ha sufrido Alteración El logo No se ha perdido En términos de clientela WON No ha perdido Al transferir La empresa La marca Continua Y después Vamos a ver Por qué Por eso Es el activo Más importante De una empresa La marca Ese intangible Que constituye La marca Es el activo Más importante De una empresa Y trasciende Al negocio A los socios Tiene un valor Es el valor Más importante Y la reputación ¿No? La fidelidad Y la reputación Eso hay que trabajarlo Es como Como uno mismo ¿No? Uno Un profesional ¿No? Hay profesionales Dependiendo En qué En qué Sector Del mercado Uno se Se desenvuelva Hay Digamos Profesiones Oficios Que Que nos hacen más Digamos A las personas Entre comillas Ser una marca Por ejemplo Un futbolista Por ejemplo No sé Estoy pensando en Guerrero No sé Messi Son una marca No en sí mismo Este No sé Alguna locutora De televisión No sé Marisol García Por ejemplo Es una marca Venden En fin Entonces Este Hay que pensar En Estoy hablando En sentido Figurado Evidentemente Pero estoy pensando En que Hay que cuidar Todos los detalles Hay que cuidar Así como hay que estar Sumamente presentado O el futbolista Tiene que tener Una buena performance O la locutora Tiene que estar En fin Porque es una figura Pública O la actriz O etcétera Es igual Con eso Digamos Es así Con las marcas ¿No? Como dice Kevin Roberts Es la emoción Y no la razón La que mueve A los seres humanos Las marcas Mejor posicionadas Las marcas Más fuertes Las marcas Más poderosas Las marcas Más valiosas Son aquellas Que pueden adquirir El estatus De love marks ¿No? Porque llegan A ser Respetadas Por el consumidor Por el usuario Por el cliente Por la Y son marcas amadas ¿No? Gloria Es una marca amada Inca cola En el Perú Es una marca amada Es una love marks Es estatus Es un estatus Más alto Que no alcanzan Otras marcas ¿No? Como vemos Algunas quedan Con poco amor Pero o sea Respeto Otras Otras poco amor Otras mucho amor Poco respeto Etcétera Pero las love marks Donofrio Este No sé Cristal En fin Eso es Es el El ideal Para alcanzar En una En una marca Es el activo Como les decía Más valioso De una empresa Las marcas más valiosas Del mundo En el Son Amazon Por ejemplo ¿No? Estas son Con el mayor valor Del mundo En el 2021 Y su crecimiento anual En miles de millones De dólares Amazon 684 Millones De dólares Apple Google Microsoft Tencent Facebook Alibaba Esta plataforma Para compras Tipo Amazon Me parece que es China Visa McDonald's Mastercard ¿No? Amazon fue reconocida Como la marca más destacada Del mundo Con un incremento Del 64% Para llegar a los 683 mil 852 millones De dólares Participó por primera vez En el Brands En el 2006 Y en comparación A ese año En el 21 Alcanzó un aumento De casi 268 mil millones De dólares Las marcas Top Las top 20 Del Perú Bueno Cristal BCP ¿A quién le gusta la Cristal? La Pilsen Interbank Inca Cola Cusqueña Real Plaza Pacífico Trujillo Plaza Vea Donofrio Metro Gloria Inca Farma Sublime Más o menos Esos son los órdenes ¿No? En el Brand Value Del 2019 ¿Cuáles son las razones Para proteger Una marca? Y las razones Para proteger Una marca Son La marca Que Nos Otorga No sé Por qué Nos sale Un uso exclusivo ¿No? Nos otorga Una exclusividad Es decir Esa es como la dimensión Negativa Es que Excluimos a otro De utilizar ese nombre Esa marca Ese signo Nosotros Solo podemos utilizar Ese signo Y podemos Ahora sí salió Disculpe Esos son los beneficios ¿No es cierto? Si nosotros Solicitamos Un signo Distintivo Una marca En este caso Podría ser un nombre comercial Podría ser un lema comercial Etcétera Este Una marca Individual Una marca Colectiva Una marca De certificación Etcétera Cualquier signo Distintivo Cualquier signo Distintivo Tenemos un uso exclusivo Es decir Que un tercero No puede utilizar Esa marca ¿No? Sin nuestro consentimiento Podríamos dar una licencia Podríamos licenciar una marca Podríamos transferir la marca Podríamos otorgar una franquicia Pero no puede utilizarse Sin que nosotros Le demos un consentimiento Entonces La protección Estamos protegidos Nuestra inversión Está protegida Ustedes me dirán ¿Y es que yo puedo Hacer un emprendimiento Sin tener Un Una marca registrada? Sí, claro Es posible Hacer un emprendimiento Hacer un negocio Ofrecer un producto O Prestar un servicio Pero claro Hay una inversión Inconsiderable Y significativa Y si no tomamos La previsión De proteger Nuestro Nuestra marca Podría Venir un tercero Y Acercarse al Indecopy Registrar la marca Y nosotros Tendríamos que dejar De usar Esa marca Y Con todo lo que implica La inversión Que pudiéramos Haber hecho En el diseño Para El gráfico De la marca En la papelería Etcétera En la página web El tiempo que estuvieramos En el mercado En la mercadería Etcétera Etcétera Comunica valores Hay marcas que son Que tienen Propósito Por ejemplo No marcas Con propósito Son marcas Súper interesantes Porque son marcas Que Que Van un poquito Más allá ¿No? Por ejemplo Se me ocurre pensar En una marca Nosotros Nosotros tuvimos Un caso Por ejemplo De Juntas Una marca Que es un emprendimiento De unas muchachas Jóvenes Para prestar Un servicio De Acompañamiento Asesoría En temas De Violencia sexual Por ejemplo Entonces Eso sería una marca Con propósito ¿No? Y Pero No necesariamente Me refiero a este tipo De marcas Comunica valores En general También Me refiero A marcas Que Comunican valores No sé En valores Como Garantía Valores Como confianza Por ejemplo BCP Banco de crédito Del Perú Cuando uno piensa En BCP Y ve esos colores Anaranjados Y azules Uno piensa En solidez Piensa En En confianza ¿No? En trayectoria En fin ¿No? Y acá tenemos Google Tenemos Intel Cuando pienso En esa marca Pienso Que Ese software O ese Esa 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 Máquina Esa laptop Es de buena calidad Nos 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 Generan Nos sugieren Ideas ¿No? Cuando pienso En Starbucks Pienso En un café Que tiene También cierta calidad O pienso En Facebook O pienso En fin UPS Me da confianza Sé que lo que yo envíe Va a llegar Entonces las marcas Nos hablan O sea Es una forma De decirlo Pero sí Nos comunican Nos comunican Hay marcas Que Que también Nos pueden comunicar De forma negativa Es decir Que no tienen Un buen Digamos Un buen prestigio Un buen valor Nos generan Desconfianza Etcétera Entonces Son activas Son dinámicas No son 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 Digamos Es como que Tienen alma Aportan confianza Y credibilidad Nos hablan De la empresa Nos hablan De quién está atrás De la empresa De qué sostiene La empresa Y Es Es una fuente Obviamente De De ingresos Podemos Por ejemplo Este Franquicia También hacer una franquicia A partir de una marca Y también Eso es el activo Más valioso De una empresa El edificio Y todo lo demás No vale tanto Como una marca Si la sabemos O la podemos Trabajar Como corresponde Trabajar bien ¿Cuáles son los riesgos De no proteger Nuestra marca? Como les mencionaba Creo que En la lámina Anterior Cualquiera Puede usarla Con lo cual Nos podría sacar Del mercado Con toda la pérdida Que implicaría En la inversión En la que Hemos Incurrido Mercadería Etcétera Hay un daño A la reputación Y a la imagen Que hemos alcanzado Se podría Infligir derechos De terceros Y también Hay una pérdida Como es De inversión Y de clientela Porque la clientela Lo que va a hacer Es Se va a Se va a Trasladar Hacia Hacia Otras marcas O hacia otros Competidores Y Perdiéndose Ese mercado Que habíamos ganado Y cualquiera Que puede registrarla Primero Que es lo que les mencionaba Esos son los riesgos La marca nos da Identidad Es una Es una Es Hay que ser muy estratégicos Para posicionarnos En el mercado También desde el punto de vista Del marketing Del branding Para que La marca Pueda ser Digamos Percibida por el consumidor Como Digamos Y que se pueda Implantar en la mente Del consumidor Y sea un vehículo Para poder Darle valor A nuestro producto O nuestro servicio Y que sea fidelizada Que el cliente Se quede con nosotros ¿No es cierto? Hay marcas habituales Los grados de escala De fidelización Habitual Leal Predicador Y el fanático Registrando Alante Indecopy Se invita Que las copien Y se aprovechen De tu esfuerzo Hoy en día Con las redes sociales Y la globalización De tu marca Está más expuesta Y es más vulnerable A que la copie Registrar la marca También es un factor De éxito O de fracaso De tu emprendimiento Acá hay una marca Que es un caso de éxito Nosotros en Indecopy Identificamos Los casos de éxito De emprendimientos De jóvenes O emprendimientos En general En particular A partir de Siempre Y ahora Con más Interés Por interés En dinamice Que se dinamice Nuestra economía Con los emprendimientos A partir de De estos dos años De pandemia ¿No? Del cual todavía No salimos Y esta es una marca De una muchacha Que también es una marca Interesante Porque es una marca También Que pone el tema De género En la vitrina Este Es una marca Que va a distinguir Prendas de vestir De la clase 25 Prendas de vestir Deportivas Justamente Y precisamente De una muchacha De fútbol ¿No? Que es Que le gusta mucho El fútbol Y que practica Desde muy joven Les voy a poner El video Para que puedan mirar Es muy cortito ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algunos Por ciertas Son las que Contragidos Desarrollo El ser De espíritu personal Un libro De COVID Presenta Mis sueños De investigadores El fútbol Es mi pasión Tengo una conexión Muy fuerte con él Desde que tenía Cuatro años Gracias a mi padre Lamentablemente Cuando salí a jugar De niña Todo el mundo Me decía Que el fútbol No era cosa de chicas Que debía Jugar a sus niñecas Por eso Cuando se llegó A mi emprendimiento El fútbol Una marca de ropa urbana Es mi sueño Es mi sueño De aportar Un granito de harina Para que el fútbol femenino En la Perú Y en el mundo Tres Y así Los chicas Puedan vivir la pasión Por este hermoso deporte Dentro y fuera de la calle Sin importar si puedas Fútbol de forma profesional En el amateur De vivir en el estadio O alentar a tu selección Por eso Tenía que proteger Mi marca Desde un inicio En el indecopio Porque así Nadie Me robaría A su sueño Fútbolero Protejemos tu marca Para que tu sueño Se haga realidad Ciudadanas Y ciudadanos Al cinto Ok Este caso Como les decía De Pragol Que ya tiene registrada La marca Pragol Con dos logos distintos Lo cual constituyen dos marcas Es un caso bien interesante Porque aborda el tema Como les decía De estereotipos Que el fútbol está Digamos Habitualmente pensado Para el público masculino Para practicarse Y no es así Porque también Las muchachas Pueden jugar a fútbol Y de hecho Este Lo pueden jugar muy bien Pero además De que esta Esta persona Que digamos Emprendió Carla Se llama Emprendió En este En este negocio De sacar ropa deportiva Se preparó Como dice Que también Ha hecho diseño Ella llevaba La pasión De la práctica Del deporte Este Y además Contribuyó Con Con Desterrar Del estereotipo De que El fútbol También Está permitido Está abierto Para la práctica Femenina Así que se pone El tema De la política De género Que resulta interesante También porque se contribuye También porque se contribuye También a que nuestra sociedad Avance Ahí está Ese es la otra La otra El otro logo Que me parece Bastante bonito Para gol Ella es Carla Vanesa Paredes Es una ropa urbana Para apasionadas Del fútbol Esto es algo Novedoso Porque Nosotros siempre Tratamos de identificar Casos Además novedosos No solo Que no solo Que se reinventen Sino que Porque de eso Se trata Porque seguramente Ropa deportiva Hay mucha De confección Nacional También No estoy pensando En las marcas Internacionales Que las Extranjeras Conocidas Que las Encontramos aquí Sino en las Nacionales Pero Esta es ropa Creada por una mujer Que practica El deporte De fútbol ¿No? Y resulta Que Inspira Puede inspirar A otras muchachas Entonces Ella vio una oportunidad De emprendimiento Una oportunidad De negocio Clara ¿No? Aquí ¿No? Este Así que Eso también Le agrega Valor A 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 Y Y Y Digamos Incursionó En el mercado De una De una Manera Innovadora Es Mucho Más Probable Casi Seguro Que 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 tenga Éxito Y por Eso Este es Un caso Exitoso Ahora Ahora, vamos a ver también el alcance de la protección de las marcas. Recordaba también que hemos tenido otros casos de éxito que, bueno, ya se los seguiré mencionando más adelante para no detenerme y continuar con los temas que nos tocan. Ahora, el derecho al uso exclusivo que te da el registro, ¿no? Es claro que el derecho al uso exclusivo, el derecho de la marca nace con el registro. Así que el registro es constitutivo. La protección de la marca surge a partir del registro ante Indecopi. La protección de la marca es dentro del territorio nacional, no se extiende a otros territorios, es decir, que si yo quiero utilizar la marca en otro país, tengo que registrarla en el país correspondiente. ¿Determinados productos o servicios? Sí, nosotros tenemos diferentes clases, ¿no? Hay la clasificación internacional de NISA, que creo que en este momento estamos en la décima clasificación, que se revisa cada cinco años. Y tenemos 45 clases de la clasificación internacional de productos y servicios. Estamos en la onceava edición, versión 2017. Y hasta la, me parece que es hasta a partir de la clase 35, ya estamos en servicios. Hasta la 34 son productos. Por ejemplo, por ejemplo, 25 tenemos prendas de vestir, la clase 30, productos de panadería y confitería, la clase 6 de ferretería, restaurantes en clase 43, servicios educativos en clase 41, etc. Es decir, que la solicitud se debe presentar o la marca protege determinados productos y es por clase. Si yo quiero proteger en 25 y también proteger en 30, tengo que presentar la marca en ambas clases para esos productos. Derechos que confiere registro. El uso exclusivo del signo registrado. La protección que te otorga el registro es una protección por 10 años. Los productos renovables por 10 años más. Y así consecutivamente previo a un pago. La posibilidad de transferirla. La posibilidad de conceder una licencia de uso sobre esa marca. Formar parte de negocios de franquicia. Posibilidad de oponerse a la solicitud de registro de un tercero en base a nuestro signo, a nuestra marca registrada. Podemos presentar una oposición para que la autoridad evalúe si hay riesgo de confusión y en base a eso deniegue el registro de la marca solicitada, del signo que se quiere, se pretende registrar. Un signo de un signo de un signo idéntico o similar para distinguir productos idénticos o similares vinculados, ¿no? Y podemos también ejercer nuestro derecho de hacer una denuncia por infracción de derechos marcarios en caso de que alguien quiera utilizar un signo similar de nuestro, colgarse de nuestra reputación, de nuestra implantación en el mercado, etc. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la marca Pragol, si esta muchacha Carla, que es titular de la marca Pragol, ve que están, digamos, vendiendo productos, prendas de vestir con la marca, con una marca parecida o que simule su, digamos, su logo, Praglil, Praglil, ella puede accionar para que, para que, este, se deje de utilizar y esa marca, ese signo en el mercado, ¿no? ¿Cuánto cuesta registrar la marca? Es una inversión el registro de una marca. 53,50 al año, soles, 4 soles 50 al mes y 0.15 soles al día. Antes, nosotros teníamos que gastar un presupuesto mayor para poder tener una marca registrada a nuestro favor. La búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos tenía un costo, 30,99 el fonético, 38,46 el figurativo. Normalmente, se utilizaba la asesoría de un abogado y eso, en promedio, tenía un costo, podrían ser mil soles. La tasa de solicitud de registro es la que cuesta ahora 534.99 soles, es lo único. Y luego teníamos la publicación en el diario oficial del peruano, en promedio, 350 soles, dependiendo por qué se describían las marcas, ¿no? El logotipo conformado por colores, este, azul y amarillo y la palabra, etcétera, etcétera. Y todo eso se cotizaba. Entonces, en promedio, podríamos incurrir en un gasto de 1.900 soles aproximadamente. Hoy, la búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos se hace en plataforma. Ya Indecopy está atendiendo de manera presencial y también de manera en línea, ¿no? Hay una plataforma virtual y no tiene ningún costo. Hay una asesoría también en plataforma para apoyar, ayudar a nuestros usuarios en las búsquedas, ¿no? En interpretar qué significan las búsquedas, ¿no? Si las búsquedas, ¿no? Y el llenado de la solicitud arroja, o sea, el usuario puede hacer la búsqueda, pero de pronto no le es fácil saber si hay o no hay confusión, hay o no hay similitud con un signo que aparece en la búsqueda. O qué significa si aparecen varios signos que llevan alguna palabra, ¿no? Lo cual debilita, entonces, y probablemente sí puede acceder al registro. Entonces, eso, nosotros hemos tomado la previsión, afortunadamente, de poder apoyar en el registro de las marcas a nuestros usuarios, en sus solicitudes, y desde ya, digamos, prescindiendo ya el usuario del apoyo de un abogado de afuera, ¿no? Luego, solamente, entonces, nos queda el pago de la tasa de la solicitud de registro, que son 534.99 soles. La publicación se hace ahora ya no en el Diario Oficial Peruano, sino en la Gaceta Electrónica de Indecopy, que tiene costo cero, como ven. Y esta tasa te da una protección por 10 años, al costo de 534.99 centavos. Por eso es que salía eso, la cifra anterior, prorrateada por el año, ¿no? Este, bueno, ese es un arancel por registro de una marca de producto y o servicio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tipos de marca y cuáles son las previsiones al registro de marca? ¿Qué puede constituir una marca? Según el artículo 134 de la decisión 486 del régimen común de la comunidad andina, cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica. Por ejemplo, una marca denominativa, Fanta, ¿no? Metina podría ser mi nombre, escrito así. Una marca denominativa con grafía especial, esta que les estoy trayendo como ejemplo, Salvatore Ferragamo, tiene una grafía especial y esa sería una marca con grafía especial. Marcas figurativas, la saeta de Nike, la manzanita de Apple, el pájaro de Twitter, el signo de Tommy Hilfiger, Santillana, de esta editora, es una marca mixta, Armani Exchange, también es una marca mixta, que constituyen marcas tradicionales, ¿no? Tanta, esta marca que es la marca de Donofrio, el logo de Donofrio, perdón, el logo de Saga Falabella, 15.50 Design, Inca Cola, la bebida de sabor nacional, ahí está su lema, la forma de los productos, la silueta de la botella de Coca-Cola, por ejemplo, acá también tenemos la, también pueden constituir una marca, la forma de los envases, siempre que no sean usuales. Y los signos tridimensionales, los sonidos, los olores táctiles, las marcas en movimientos también, esta marca de Microsoft, que es una marca en movimiento, esta pelotita de tenis, que no está registrada casi en un país de Europa, me parece Inglaterra, que tiene el olor del gras recién cortado, la botella rugosa, en realidad la textura rugosa de la, de la botella de Whiskey All Par, que me parece que tampoco está registrada acá, sino más bien me parece en Ecuador, y 20th Century Fox, que es este rugido de león de 20th Century Fox, que también sería el sonido, ¿no? Una marca sonora, que son estas marcas, este, más, no tradicionales. El sonido de corneta, de, ¿quién no se acuerda del sonido de la corneta de Donofrio? Esa sería una marca sonora que sí tenemos aquí, este, la vainilla dulce, ligeramente mezclada, con ligeros toques de cereza, combinada con aroma de una masa salada, de pleido, de la plastelina, que no la tenemos, este, registrada en el Perú. Bueno, acá también tenemos el ejemplo de la, de la botella rugosa con este, este, de la botella de All Par, y también la silueta de Coca-Cola, otra vez, esta marca también, movimiento, que la, se las voy a pasar, ahí está, Trujillo, y este empaque, ¿no? Bueno, entonces, esas serían las marcas, ¿no? Que son sonidos, olores, marcas táctiles, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones al registro de una marca? Las prohibiciones son impedimentos que establece la norma para registrar una marca. Aquellas que no tengan la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado. Tenemos dos tipos de prohibiciones, según nuestra norma, la 486. Las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas. Las absolutas se refieren a temas como, por ejemplo, que carezca una marca de distintividad. Cuando una marca carece de distintividad, quiere decir que la marca no es susceptible de ser registrada, no puede acceder al registro. Es una cuestión de capacidad de distintividad intrínseca. La marca en sí misma no tiene la capacidad de ser marca, de constituirse en una marca. Ese es el artículo 135, inciso B. Por ejemplo, fashion para distinguir prendas de vestir. No tiene la capacidad de ser marca. Se denegarían de copy, de oficio, por falta de distintividad. O alguien que pretendiera registrar FAST para distinguir servicios de delivery, ¿no? Tampoco no tiene distintividad. O sea, además, cualquiera podría utilizar ese término. No tiene la capacidad de configurar una marca porque no puede identificar el servicio o el producto. Esas son las prohibiciones absolutas. Otras prohibiciones absolutas a esas marcas serían las descriptivas, ¿no? Las que, aquellas que están conformadas únicamente por términos descriptivos. Incluidas las expresiones laudatorias, como súper, ¿no? No sé, lo máximo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de cuero para prendas de vestir en la clase 25. Ese sería un término descriptivo. O 100% algodón para la clase 25 de prendas de vestir. ¿Por qué? Porque nos están dando una característica del producto directamente, directamente, ¿no? Entonces, esas marcas que no tienen otros términos, porque sí se pueden registrar marcas que tienen, por lo menos, o sea, un conjunto de, digamos, de palabras o una denominación que puede tener términos descriptivos o términos genéricos. Pero, pero por lo menos tiene que tener una, tener distintividad. Y la distintividad puede recaer tanto en la parte, en la denominación como en el logotipo. Puede descansar en alguno de los dos, ¿no? Necesariamente en los dos. Y nosotros podemos registrar la marca y no vamos a reivindicar derechos sobre términos descriptivos, genéricos, de uso común, etcétera. Porque esos términos deben dejar, deben dejarse para ser usados por todos los competidores. Todos los competidores tienen derecho a, digamos, a aludir a las características de sus productos. No vamos a dar derechos de exclusiva, pero sí sobre los términos, algún término tiene que tener o algún, descansar en, ya sea en la parte figurativa o denominativa que tenga distintividad. Entonces, una marca exclusivamente compuesta por elemento descriptivo no puede acceder al registro. Las conformadas por términos genéricos, que sería la indicación, es el nombre genérico o técnico al producto o servicio al que se trata. Chipá para este tipo de sombreros. Mueble para, para, o sillón para muebles o sillas o, o mesa, o, ¿no es cierto? Cerveza para cervezas, ese es el nombre del producto. No pueden constituir marcas porque esos no, digamos, deben de ser dejados para, para ser utilizados por cualquiera y no, no podrían identificar a ese producto o a ese servicio. Consistan exclusivamente, se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio del que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Es, por ejemplo, lompa, en el lenguaje corriente o en el lenguaje coloquial, en el Perú, lompa para pantalones. Es como un genérico, no puede, pues, constituir una marca porque es una, es una, es un, es un término genérico, es un, es un signo, sería un, cae dentro de la prohibición de, de, de genericidad, ¿no? Prevista por este artículo 136 de la 486 o chela para cervezas, ¿no? No podría, o se me ocurre telo para hoteles. No pueden constituir marcas. Las que son contrarias a la ley, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres. Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque atentan contra valores, principios, reglas, etcétera, de orden constitucional, de hechos humanos, ¿no es cierto? Cocaine, este, energy drink. Eso no podría constituir una marca porque es contrario a, a las buenas costumbres, ¿no? No, contravienen o, o, o indirectamente principios básicos, ¿no? De nuestra sociedad, cultura, valores en, en, en realidad, ¿no? O yo recuerdo que hace mucho tiempo había una marca en Indecopy que se quería registrar algo de PES, 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 UN, algo de UN, tampoco, ¿no? Porque también sería una palabra que, 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 que es un, es un término, pues, no, 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 que atenta contra valores. No se admitió también porque caía en esta prohibición, ¿no? En esta, en, estaba en curso en esta prohibición. Ejemplo de prohibiciones absolutas de las que estamos conversando sería, por ejemplo, préstamos, para préstamos rápido y fáciles. Préstamos rápido y fácil para operaciones financieras que están en la clase 36. Préstamos rápido y fácil. ¿Por qué? Porque nos dan una idea bien clara de, 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 de que esas operaciones financieras se hacen de manera rápida y fácil. Es decir, no es cierto, para mí se estaría constituida por, sería, de, de, digamos, eh, 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 un término genérico y por esto rápido y fácil quedaría como descriptivo, ¿no? Ese, no, eso no puede acceder a registro. Para queso en la clase 29. Qué sabroso. Qué sabroso. También, no podría constituir porque me cae dentro de, de lo descriptivo, porque sería laudatorio, ¿no? Qué sabroso. Está, eh, digamos, aludiendo a una cualidad del, del producto, ¿no? Exaltando una cualidad del producto. Café natural del Perú. Café en la clase 30. Tampoco podría, eh, registrarse porque, eh, café natural del Perú es completamente café para café, o sea, es genérico. Café natural del Perú nos está, eh, dando una indicación de origen, ¿no? No, 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 cualquiera puede decir café natural del Perú. Entonces, no podría haber un derecho exclusivo sobre eso y no, no funciona como marca. Porque no identifica, eh, un origen empresarial directamente. Cervezas para la clase 32. Chela, cervezas tampoco, ¿no? Tanto chela, que es la forma coloquial de llamar a la cerveza en nuestro país, que resulta siendo genérica, y por lo tanto, es, cae en la prohibición del 1, 3, 6. O cerveza, que ya es el término, digamos, eh, ya aceptado, eh, en cualquier parte, eh, de habla española. En la clase 32, no, porque resulta ser un término genérico. Yogur para la clase 29. Prendas de vestir, clase 25. Eh, cosméticos, eh, eh, París, ¿no? Eh, ebel, leche, eh, leche para, eh, para la clase 29 tampoco, y en fin, piscola, destilado, o porque, o ta, ta, cojudo, ¿no? Ese tampoco. Aquellas cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero. Ese es la, la, el, el, digamos, el segundo impedimento para poder registrar una marca, que ya se, ya cae dentro de lo que son las prohibiciones relativas. Son, que sean idénticos, o sea, semejen a una marca anteriormente solicitada para registro, o registrada por un tercero, para los mismos productos, o, o servicios, o para productos o servicios, eh, eh, respecto de los cuales, eh, se pueda causar un riesgo de confusión. Es el 136, inciso A, de la decisión 486, que se refiere, eh, directamente al riesgo de confusión. Bueno, las prohibiciones relativas, eh, eh, de, eh, de registro, riesgo de confusión. Por ejemplo, eh, acá tenemos, eh, bebidas alcohólicas de la clase 33, y tenemos un, Moro y Emilio Moro, ¿no? Sí, sí, no, 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 no puede acceder a registro. Tenemos, eh, por ejemplo, aquí, el signo solicitado es paredes, y la marca registrada es la conocida pardos chicken. Claro, paredes y pardos no es igual, pero si ustedes miran con atención, en punto, la forma de las letras, los colores, el, digamos, como si fuera una firma y la línea oblicua que hay debajo, es muy parecida. A mí me recuerda a la marca, eh, pardos. Por lo tanto, también se denegaría para servicios de restauración y alimentación de la clase 43. O esta marca también, para servicios veterinarios en la 44, que es bastante similar en, en, en la parte de su impresión gráfica, ¿no? Los dos perros con la mano que se acerca, etcétera. Entonces, también se denegaría por, eh, porque se encontraría esa marca figurativa con, con otra que ya estaba registrada. Muy similar, con una impresión muy similar. O, eh, o, eh, por ejemplo, riesgo de confusión, Nike con Mike. ¿No es cierto? Eh, Mike no se puede admitir a registro porque estaría, eh, infringiendo, o, los derechos que ya tiene de registro, estaría tentando contra los derechos de la marca Nike. O signos que afecten el derecho de autor, tenemos, por ejemplo, este, empaque que podría incorporar a, 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 a este, 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 personaje McDonald's de Disney. Y habría que, no se puede registrar, salvo que tuviera alguna autorización. Eh, signos que afecten el derecho a la personalidad, como el Messi también, ¿no? Con, salvo que tuvieran la autorización de Leo Messi, este, no se podrían registrar, o, salvo que sea él el que lo registre. Provisiones relativas, por ejemplo, acá tenemos otro caso, Miel Gibson, para Miel, este, tampoco, porque estaría tentando el derecho de, de Miel Gibson. Eh, prohibiciones relativas, eh, o, el caso este de Jurassic Park, Jurassic Park, también estaría para alimentación en la clase 43. Estaría tentando contra los derechos de autor de Jurassic Park, y, eh, se necesitaría autorización, ¿no? Provisiones relativas de la, también hay, este, se refieren a un inciso sobre, eh, que puedan contener algún derecho de alguna comunidad indígena, ¿no? Como es en este caso, tampoco, salvo que lo solicite la misma comunidad indígena, o, eh, tenga la autorización, el solicitante de la misma. ¿Cómo elegir una marca? Hay que ser creativo, eh, hay que crear una marca de fácil recordación, de fácil lectura y pronunciación, no usar imágenes comunes, no tratar de imitar otras marcas, eh, ya existentes en el mercado. Que sea elegible, no sobrecargar de imágenes, no copiar marcas existentes en el mercado, y tener en cuenta las prohibiciones al momento de crear la marca. Tips para elegir una marca. Fácil de recordar, pronunciar y escribir. Que sea original, breve y simple. Como por ejemplo, esta, es muy original, la manzana de Apple, ¿no? Eh, o la saeta de Nike. Que la han tratado, la han solicitado, sendas veces en Indecopy. Eh, o han, y sea, o, la han solicitado y se han, han tratado de colgar de la, de la reputación de, de esa marca. Eh, o estas marcas, ¿no? De Instagram, Facebook, Twitter, eh, Snapchat, etcétera, ¿no? Pinterest, Whatsapp. Eh, niveles de distintividad. Las marcas tienen niveles de distintividad. Las, eh, marcas muy distintivas son las marcas arbitrarias. Por ejemplo, Gloria, para Leche Gloria. Arbitraria quiere decir porque no tiene ninguna relación con el producto o el servicio al que se aplica la marca. O Reebok, ¿no? Eh, que son marcas arbitrarias. O las marcas de fantasía, ¿no? Que no tienen ningún significado, pero ninguno. La marca Cerelac de Nestlé. Es una marca evocativa. Sí puede acceder al registro. No, no hay ningún problema porque, ¿por qué puede acceder al registro? Porque no nos informa directamente acerca de una característica del producto. No hacemos un razonamiento y llegamos a, directamente con un razonamiento a deducir la característica del producto del que se trata. Tenemos que hacer un proceso para poder, digamos, poder entender que tuviera alguna relación con el producto. Cerelac puede, es sugestiva, me sugiere a Cereal, pero no es directo. Por eso, me evoca si se puede registrar. Niveles de distintividad. Tenemos esta de Senati, Colgate, Ajinomoto, Chinawoc, Forte, Donofrio, Bacus. Herramientas digitales para el registro de marcas. ¿Qué nos ofrece Indecopy? Protege tu sueño, registra tu marca. Acceda a los servicios en línea. Nosotros, tendría, ustedes tendrían que ir www.indecopy.gov.pe, que ahora es la plataforma que tiene el Estado para todas las entidades públicas. O también pueden poner www.indecopy.gov.pe, servicios en línea. Y entonces se van, como les estoy mostrando, al cuarto campo, que es propiedad intelectual. Los pasos para registrar su marca es simple. Son cuatro. Se crea una marca. Eso es un proceso que habría que pensarlo un poco ustedes. Por ejemplo, como fue el caso de Pepuño. Esta muchacha mezcló entre el nombre de papá, Pepe, y la palabra puño. Que en quechua tenía un significado y que se utilizaba en la madre en la casa para decir dominones. Y creó, ¿no? Pepuño. Podrían pensar en una marca solamente figurativa o en una marca mixta, logo y denominación. Y tal vez ir a un creativo, a alguien que le haga un dibujo bonito o en una marca que tenga una grafía especial. En fin. Ese sería el primer paso. El primer paso, perdón. Tener el signo. Tener la marca ya, digamos, aterrizada, ¿no? Como si lo van a hacer con colores, si no lo van a hacer con colores, etc. Y sí es claro que la marca se protege tal cual. Es decir, si ustedes van a registrar una marca que tiene con colores, por ejemplo, tienen que utilizarla como la han registrado. Porque si no la utilizan como la han registrado y mañana tienen un procedimiento de cancelación, por falta de uso, podrían cancelársela si no la han utilizado tal. No tienen como probar que la han utilizado, ¿no? Como estaba registrada. Segundo paso. Define y clasifica los productos y o servicios. Es básico saber, una vez que ya tenemos claro el signo que queremos para identificar nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, sea un producto o un servicio que querramos prestar en el mercado. Ahora hay muchos jóvenes que se han lanzado a estas plataformas de startup y ofrecen muchísimos servicios online. Eso me trae el recuerdo que había también un emprendimiento de un joven que hemos premiado hace poco en la Semana de la Propiedad Intelectual que ha sido el 26 de abril de este año, que se llama Goobery, el emprendimiento de este muchacho. Es un joven, estamos premiando emprendimiento de jóvenes de menos de 30 años o hasta 30 años. Y este muchacho hizo una plataforma para poder, digamos, llevar productos a Estados Unidos o traer productos a Estados Unidos. Tipo, entre comillas, en lugar de comprar un producto en plataforma de tipo en Amazon y que uno se lo traen, él conectaba viajantes. ¡Gracias! 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 Para productos similares o iguales. Entonces, de eso dependerá si puedo o no puedo presentar mi solicitud. Y el cuarto paso es presentar la solicitud en línea. Entonces, creas tu marca, una marca fácil de recordar, que perdure en el tiempo, fácil de pronunciar, no copiar marcas existentes, hay que ser creativos, innovadores en todo, en el tipo de negocio, que tenga un valor agregado. Esa es mi sugerencia. Que sea, que hay un nicho de mercado no descubierto, digamos, y que salga yo con una propuesta nueva, con una propuesta que no sea igual a las de mis competidores. Porque la idea es que me diferencie, la idea es que yo quiero ser exitoso, quiero, no es cierto, que el negocio prospere, vaya bien. Y entonces tengo que pensar en todo, en el negocio, en qué tipo de, cómo va a ser el signo, que sea un signo atractivo. Por eso el primer punto es importante para ustedes. Palabra fácil de recordar, fácil de pronunciación, perdura en el tiempo, corta, etcétera, ¿no? Luego definir y clasificar qué productos y servicios quiero. Y acá es bien importante, ¿no? Oh, perdón, porque, por ejemplo, nosotros también trabajamos desde el área de promoción, de la dirección de signos distintivos donde trabajo, también con muchas asociaciones, ¿no? Y muchas asociaciones que solicitan el registro de marcas colectivas. Entonces, una marca colectiva se caracteriza, a diferencia de estas marcas individuales o marcas de servicio, porque tienen alguna característica, algo, digamos, particular que les da el origen, o alguna característica o la moda de producción, o que tiene ese producto. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, la miel de Oxapampa. Entonces, a veces nos puede suceder que queremos registrar en muchas clases, y eso más bien debilita en vez de fortalecer nuestra marca para que nuestro público nos identifique con ese producto. Ese es nuestro producto, digamos, fuerte, ¿no? El producto posicionado. Entonces, si usamos la marca para varias cosas, y a veces eso nos ocurre con las asociaciones, se quiere distinguir, identificar varios, varios, este, productos con esa marca, el consumir, sobre todo, además, en el caso de marcas colectivas, ¿no? Donde hay el tema de esta característica, esta cosa única. Entonces, es importante definir con precisión para qué la quiero, y qué producto voy a sacar con esa marca, o qué servicio voy a prestar, ¿no? Luego, como les decía, también consultar, que es en forma completamente gratuita, qué cosa hay, los antecedentes fonéticos o figurativos, ¿no es cierto? Para ver si tengo éxito o no en la solicitud de registro. Eso también es fácil de hacer para ingresar en la plataforma virtual de marcas, en registra tu marca. Acá está, acá está en estos enlaces, y como les he explicado en el enlace que les decía, de servicios en línea y de copy servicios en línea. Este, y ustedes mismos pueden hacer su búsqueda y ver si hay alguna marca similar, o alguna marca igual. En ese caso, no habría otra alternativa para, evidentemente, podrían haber marcas similares o iguales, siempre que los productos no estén vinculados, ¿no? Se trata de que distingan productos que no tienen ninguna relación entre sí. No es ningún problema. Pero lo que no puede haber son una marca que se aplique similar o igual a productos similares o iguales, vinculados. Entonces, ahí sí habría el riesgo de rechazo. Por eso se hace una búsqueda previa, y también si tiene un componente figurativo, gráfico, hay que hacer una búsqueda figurativa que se pide en la asesoría, que nosotros tenemos asesores, nosotros mismos, para poder ver si hay algún logo similar o no. Porque a lo mejor por el lado denominativo no hay ningún inconveniente, pero por el lado gráfico, sí. Entonces, tampoco puede acceder a registro. Y en ese caso, no queda otra alternativa que pensar en otro signo, ¿no? Siempre la recomendación que damos es hacer esta búsqueda primero antes de hacer alguna inversión en términos de logos o en términos de papelería o de páginas web o algún creativo, etc. También debo decirles que no, esto es referencial. Si bien nosotros damos la asesoría, nosotros no podemos garantizar que la marca va a acceder al registro. Eso lo va a hacer una vez que se ingresa a la solicitud, es la autoridad competente, quien al evaluar la solicitud va a mirar si la solicitud, digamos, puede o no puede acceder al registro. La búsqueda nosotros la hacemos por clase. Entonces, podría ser que o bien alguien se oponga o bien haya alguna, alguna, en alguna otra clase, alguna, alguna marca similar o igual que esté vinculada. Y luego, este, el último paso sería presentar la solicitud en línea. Y una vez que hemos recibido la propuesta, la respuesta positiva sobre la viabilidad, digamos, a priori de que la marca puede ser registrada, se presenta la, la, la propuesta en línea, ¿no? Acá está la búsqueda, ¿no? Es fácil y rápida. Nosotros tenemos un clasificador de productos que se llama el peruanizado, que incorpora, eh, product, eh, termina, terminología, eh, eh, nuestra, ¿no? Y ahí se puede buscar la, los productos y servicios. Y también tenemos, eh, no puedo pasar, pero acá sabe. Entonces, por ejemplo, acá se estaba buscando en la clase 25. Eh, podemos buscar, si queremos, eh, prendas de vestir. Eh, o queremos, eh, eh, cinturones. O queremos, eh, algún otro producto que está por clase. Eh, tenemos que buscar, eh, en qué clase están nuestros productos. Eso sería, o nuestros servicios, el primer paso. Después hacemos la búsqueda fonética, que podemos buscar allí para ver si hay alguna marca, eh, fonética o denominativa, alguna marca que se, eh, sea similar al signo que nosotros queremos registrar, o sea, idéntico. Luego, eh, no tendríamos que, eh, hacer, ahí está, por ejemplo, pepuño, ¿no es cierto? En clase 25, porque distingue prendas de vestir, eh, confirme la universidad, buscar pepuño. ¿No? Vigente ese campo, sí, claro, y ponemos buscar. Es muy sencillo. Y, disculpen, pero es que mi computadora, ya. Ahí está, y salió pepuño, registrada, el número de, nos sal, nos bota la clase, número de certificado, la vigencia hasta el 11 de septiembre del 2023, y el titular, Rocío Chucky Yankee Rojas, del ejemplo que les he, les he, este, les he pasado. Luego, eh, tenemos, eh, consultas, si tu marca puede ser registrada, en paso 1, 2, 3 y 4, ¿no? Resultado positivo, significa que, eh, podemos, el riesgo de rechazo es bajo. Se recomienda iniciar el trámite en breve plazo, y responder el correo, porque si lo hemos presentado online, nos van a asignar un número. Si el riesgo de rechazo es alto, buscar una nueva opción, modificar la propuesta, dependiendo de la respuesta, eh, a veces solo modificar o eliminar algún elemento que podría generar el rechazo. Eso también se puede analizar. La presentación de documentos, se puede hacer, tanto presencial, porque ya estamos atendiendo de forma presencial, o por nuestro canal virtual. El procedimiento de registro, se presenta la solicitud, hay un, en segundo paso, un examen de forma, para ver si se cumplen con todos los requisitos formales de la solicitud, eh, si no se notifica al solicitante, para que complete los requisitos formales, y se tienen 30 días para que cualquier tercero pueda oponerse a la solicitud de registro. Al cabo de, perdónenme un ratito. Al cabo de los 30 días, si no se han formulado oposiciones, eh, por parte de terceros que se sientan afectados, se realiza, la autoridad realiza el examen de fondo, de nuestra solicitud de registro, para ver si hay algún signo, eh, similar. Primero, para ver si incurren alguna prohibición absoluta de registro, y luego va a revisar las arreglativas de las que ya nos hemos referido, para ver si afecta algún derecho de tercero. Eh, y luego va a emitir una resolución. El plazo máximo para, para, que tenemos nosotros para emitir resoluciones son 180 días, pero, es, eh, es, eh, digamos, se está actuando con bastante, eh, eficiencia, y haciendo el mejor esfuerzo, y estamos emitiendo en 45 días cuando no hay oposiciones. Con todo gusto, eh, esto es parte de una campaña que nosotros hemos lanzado ya, y que hemos vuelto a lanzar, protege tu sueño, registra tu marca, eh, ese es mi correo, besons.indecopy.gov.pe, y también pueden escribir asesoría virtual, dsd.indecopy.gov.pe, para cualquier consulta, o cualquier asesoría, eh, entiendo que, además del, de, de, del, digamos, del aspecto académico, para, para los interesados, en el tema de, 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 de marcas, y de propiedad industrial, eh, también tenemos emprendedores entre ustedes, además una cosa no, no quita a la otra, eh, pueden ser complementarias, y también entiendo que tenemos estudiantes, o, o, catedráticos, etcétera, de, de, otras facultades. Entonces, por eso que, eh, he tratado de, 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 un poquito cubrir los dos, los dos aspectos. Quedo atenta a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Betina. Eh, antes de pasar a la ronda de preguntas, no quería irme sin antes. Entonces, agradecer también al equipo de RTV San Marcos, que en esta oportunidad nos están acompañando por los tres días del evento, en la transmisión, a través de las redes sociales. Perfecto. Eh, no, no sé, querría dejar de compartir pantalla, creo que vas a, dame un segundito, si, si fuera posible. Gracias. A ver, un rato. Hay ya preguntas formuladas, y también quienes tengan preguntas, por favor, levantar la mano, o formular sus preguntas en el chat, que las vamos a leer. En cuanto a la asistencia, no se preocupen, con mi compañera, estamos corroborando la presencia de todos los días, muy aparte de la asistencia que están colocando, en el formulario, también la presencia en el día del evento, ¿no? Aquí en, en sus usuarios. Acá estoy con ustedes. Sí, gracias. Vamos a leer las preguntas que tenemos formuladas. La primera es el maestro. No lo, no lo escucho bien. Quiero, quisiera dejar de compartir pantalla, a ver cómo voy a hacerlo. A ver, un momentito. Voy a salir de escape. ¿Me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Ah, ya, quería ver si podía dejar de compartir pantalla. ¿Ustedes me están viendo o están viendo mi PPT? Las vemos y también el PPT. Ah, genial. Muy bien. Ok, no, pensé que no me veían. Dígame, sí, aquí estoy. Sí, parece que tiene problemas con su audio. Sí, no, no los escucho, pero, eh, es que se, se escucha, a usted le escuché muy bien, pero no, cuando, después no escucho, podría volver a repetirme, porque no, no se escucha. en el, en el chat está ahí, están preguntando. Ah, si alguien me puede pasar, a ver, yo no sé cómo, a ver, cómo salgo de acá. Notas. No le escucho, no, no le escucho muy bien, ¿eh? Quiero salir de, a ver, a ver, le puedo ir ayudando, que parece que tiene problemas con el micro, leo una pregunta, que está en el chat, dice, ¿se puede registrar nombres y apellidos? ¿Es posible registrar palabras con diminutivos y aumentativos, como por ejemplo, eh, sabrosito? A ver, déjeme un momentito, eh, se puede, sí, se puede registrar, eh, palabras con diminutivos también, pero, en este caso del ejemplo sabrosito, no hay audio, no tengo audio, oh my goodness, sí, se le escucha bien, se le escucha, sí, se le escucha, ah, bien, sí se me escucha, perfecto, en el caso de sabrosito, no podríamos registrarlo, ¿por qué? porque sería un término laudatorio, por ejemplo, si pienso sabrosito para, no sé, para una salsa de tomate, o para una, ah, ajinomoto, sabrosito, eh, para una salsa de pesto, no podría registrarlo porque sería, le estaría dando, estaría hablándome de una cualidad positiva del producto, ¿no? Y entonces sería, como le digo, laudatorio, y en ese caso, caería dentro de una prohibición absoluta, de registro, eso no lo podría registrar, si se pueden registrar, si se refiere a diminutivos, claro que sí, pero diminutivos o que no tienen relación con el producto, que no lo designan, que no lo describen, eh, eso sí se puede registrar, eh, que podrían ser arbitrarios o de fantasía, por ejemplo, eh, pecosita, por ejemplo, para unas galletas, no sé, si me ocurre, o pecocito para, para, mmm, pecocito, sí, para algo de, algo de la, de la clase 30, ¿no? Algo de pastelería, eh, pero no, no, algo que, eh, tenga relación con el producto, o con el servicio, y en ese ejemplo en concreto, porque, eh, se caería dentro de la, eh, dentro de la descriptividad, ¿no? Ya, eso, eso preguntó el doctor Adrián Gonzalo Arias. Ajá. Otro doctor, Mario Alberto González Torres, pregunta, ¿qué pasa luego de 10 años de, de vigencia de la marca? A ver, le contesto, luego de 10 años de vigencia de la marca, lo que ocurre es que, eh, la marca caduca, el registro, o sea, el, el registro de la marca, nos da, otorga una protección por 10 años, al cabo de los 10 años, si nosotros no la hemos renovado, porque también hay un procedimiento de renovación de marca, eh, la marca caduca. Nosotros tenemos seis meses antes de que nuestro regi, de la, de la fecha de, de caducidad del registro de marca, y seis meses después nos otorga la ley, un plazo de gracia, para que nosotros podamos, aún, aún cuando ya se haya, entre comillas, vencido, podamos solicitar, eh, la renovación de la marca. Es decir, y la marca puede ser, renovada, tantas veces como nosotros, eh, decíamos, ¿no? Eso, eh, pero siempre que haya un trámite previo de renovación de registro. Si no renovamos, la marca caduca, queda, digamos, libre, y cualquier tercero, de repente la trabajamos 10 años, eh, y viene un tercero y la registra. No podemos hacer nada. No podemos decir, ay, pero yo la utilicé, sí, pero debiste haberla registrado, la haber renovado. Podría caducar y ser nosotros mismos. De repente no advertimos que, que la fecha de expiración, eh, eh, la perdimos, digamos, y nosotros mismos podemos volverla a solicitar, pero tendríamos que volverla a solicitar. Ya en ese caso, pasados los seis meses previos y seis meses posteriores que nos, que nos da la ley, digamos, nos habilita, eh, y no ejercimos, eh, o no quisimos, no deseamos, renovarla, tendríamos nuevamente que hacer la solicitud de registro de marca, siempre que esté disponible, con el riesgo de que ya haya sido, digamos, entre comillas, apropiada por un tercero. Pero no debería, no, no debería ni utilizar el término apropiada porque ya quedó, digamos, libre en el dominio público, la puede utilizar cualquiera, porque nosotros ya no, digamos, ya no estamos, no, 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 no estamos protegidos. El doctor Ernesto pregunta, ¿se puede registrar el nombre de un instituto como marca a la vez en español y en inglés? Asumiendo que se quiere crear ambas denominaciones porque se va a dar clases en línea en el Perú y en inglés en el extranjero. ¿Se puede registrar el nombre de un instituto en español? Sí, no hay ningún inconveniente siempre que no incurra en ninguna prohibición de registro de las que he mencionado y que hay otras que por supuesto y con todo gusto, si hay otra oportunidad que espero que la haya y estoy llana a venir a poder conversar con ustedes sobre otros temas o a profundizar en algunos temas más porque evidentemente son más las provisiones de registro, etcétera, y hay otros signos, en fin, siempre vamos a estar dispuestos a lo que ustedes soliciten con muchísimo gusto, pero sí, sí se puede registrar en la medida de que no caiga dentro de alguna prohibición de registro, que están claramente establecidas por el artículo 135 de la decisión 486 o 486 del régimen común, de la comunidad andina o el 136 que se refiere a las a las provisiones de registro, pero en relación a derechos de terceros, básicamente, ¿no? Y entonces, este sí, en español sí, y qué quiero decir en concreto, si no es descriptiva, si no es genérica, si no es engañosa, etcétera, sí, por supuesto se puede registrar, pero si yo voy a registrar un nombre como por ejemplo, no sé, centro de estudios de lengua, no sé, centro de, centro de idiomas, o centro de enseñanza de inglés, no es cierto, o English Teaching Institute en inglés, no lo voy a poder registrar, ¿por qué? Porque en español no me está identificando una marca, no constituye una marca, no tiene distintividad, entonces, no podría registrar, ahí me refiero con que caería dentro de una prohibición, y si es en inglés, tampoco, porque las palabras, o los términos, o las marcas, o los signos, digamos, en general, que están constituidos por, en otra lengua extranjera, en caso concreto, en inglés, en la medida que, que no sea conocido el término, por el público consumidor, este, dichos términos, no sean entendidos, comprendidos, sí pueden ser registrarles, porque funcionan como unos términos de fantasía, arbitrario, o sea, no sé el significado, como rebook, pero si el consumidor, ¿no? O el, digamos, una parte, este, relevante del público consumidor, conoce el significado, ya es, cae dentro de, como, lo tratamos como si fuera, términos en español, porque son entendidas por el consumidor, y por lo tanto, pueden ser descriptivos, pueden ser genéricos, o no, o faltos de distintividad, entonces, no pueden constituirse en una marca, eso es lo que quiero decir, este, no, no es que, si el profesor se refería, que registra la marca en español, y después registra su traducción, y es una sola cosa, no, son dos marcas, tendría que registrar en, en las dos marcas, ¿no? Y si va a, a poner el instituto en otro lugar, en España, Estados Unidos, o etcétera, tendrá que registrar, a su, a su, a su momento, en su oportunidad, en el país donde va a, este, digamos, a, a, a poner esa marca en el mercado, ¿no? Eso es, a utilizar esa marca. Entonces, y ahí se verán también las, las, las propiedades normativas que tenga, en el lugar para poder registrar. Bien. Doctora Bettina, ¿ahora me escucha? Sí. Ah, ya. Sí, bien. Gracias. Estaba ayudando a la doctora López con la, lectura de las preguntas. ¿Hay algunas preguntas todavía? Aquí en el magisterio. Sí, le puse la indicación, falta leer de la, del minuto dieciocho cincuenta y tres para arriba. Sí, falta. ¿Puedo, puedo ver el, el chat? No, no, no sé si tengo el chat. ¿O sigo leyendo? Sí, claro. Ya, a ver, le preguntaba al doctor Enrique. ¿Sigo leyendo? Es que quiero verlos, no, no sé cómo salir de esta pantalla. A ver, el, el, el magisterio Ernesto pregunta, ¿hay un mínimo de resolución de imagen para presentar la marca? ¿Se debe entregar en varios formatos o se puede entregar en gráficos vectoriales? Qué buena pregunta. Es una cuestión técnica de. Yo, yo creo, hasta donde yo recuerdo, con todo gusto, dígale al profesor, ahí está mi correo que me puede escribir y yo mañana mismo le mando un correo y le doy la, 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 la respuesta exacta, eh, digamos de, de, porque es más técnico este tema de, de llenado de la, de, de cómo pones la, la, la imagen, pero hasta donde yo recuerdo y, y siempre se ha hecho, era cinco por cinco, ¿no? Eh, la reproducción de la marca cuando, cuando tiene una, eh, un gráfico, ¿no? Es gráfica, es decir, este, tiene una figura, es figurativa, ¿no? Entonces, este, una imagen de cinco, ahora que tenga una resolución especial, eh, porque se hace online, no lo creo, no, no estoy tan segura, eh, pero sí sé que hay una característica que debe ser, eh, una reproducción de un tamaño, eh, y, eh, con los colores exactos, eso sí, hay una exigencia, el pantón tal, o por lo menos los colores exactos, en el caso que se quiera reivindicar colores, porque también se puede registrar una marca sin reivindicar los colores, y uno la puede utilizar, eh, con los colores que uno quiera, este, pero, eh, con todo gusto puedo verificar, si hay alguna exigencia en esa medida, yo creería que no, que más allá de una reproducción, creo, como le digo, de, de ese tamaño, que hay una exigencia en el tamaño, y sí, que los colores tengan la nitidez correspondiente, porque como va a quedar registrada, tiene que ser exacto, eh, para, para, para tenerla, nosotros tenemos un, digamos, un repositorio, un gran archivo donde están todos nuestros logos, de todo lo que se ha registrado en el copy, ¿no? De todas las marcas mixtas, o, o solo figurativas, y evidentemente tiene que tener, eh, una resolución o reproducción de color muy precisa, pero, por favor, con todo gusto, mañana, si quiere, le puedo dar el detalle, eh, exacto, de este, de este tema técnico, de, de solicitud, de, de reproducción del, del signo, en la solicitud. Acá hay otra pregunta, dice, ¿la marca debe tener relación con la denominación registrada en registros públicos, o debe ser diferente? Creo que está haciendo alusión a la razón comercial y a la razón social, me parece. Claro, a ver, este, una cosa es, eh, la, eh, digamos, eh, la, la, la sociedad que se constituye, ¿no es cierto? Eh, la, la forma societaria, una SRL, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una SAC, etcétera, eh, que se constituye cuando uno se asocia para, hace, para, o una individual de responsabilidad limitada para, digamos, este, hacer una empresa, y esto es un registro ante registros públicos, este, es la razón social de la empresa que no tiene ninguna relación con, eh, con la, con el signo ante Indecopi, ¿no? Este, o con los registros, el registro de Indecopi, no tiene que coincidir, no se relacionan, no tiene nada que ver, y son, tienen otros objetivos, ¿no? El objetivo de la razón social es porque se constituye la empresa, y entonces se necesita tener una denominación social, eso está regulado por el, por el, por el tema de, va por el lado de sociedades, ¿no es cierto? El código societario, y, este, y más bien, por el lado de Indecopi, lo que tenemos nosotros es el nombre comercial, seguramente la pregunta va por ese lado, el nombre comercial identifica la actividad económica, ese sí es un signo distintivo, y ese sí se registra ante Indecopi, puede o no coincidir con la razón social, es independiente, indistinto, y no, no afecta el uno al otro, no es ningún problema, y también el nombre comercial puede o no coincidir con la marca, podría tener el mismo, podría ser el mismo nombre, digamos, que se use como nombre comercial, y también como marca, no hay ningún inconveniente con eso tampoco, pero si la pregunta que ha venido ha sido concretamente, si, digamos, la razón social tiene alguna relación, que se registra ante lo, es un ART, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y el signo distintivo, que es el nombre comercial, que se registra ante Indecopi, no tiene ninguna relación, y que además, el nombre comercial, también aprovecho y tomo la oportunidad para señalarlo, a diferencia de la marca, no, el registro no es constitutivo de derechos, sino es declarativo, porque el derecho a, el derecho sobre un nombre comercial, nace con el uso del mismo, en el mercado, se registra para efectos de, 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 de probanza, por, por, por ese tema, pero, o, porque siempre es, es una, es una buena medida tenerlo registrado, por si, eventualmente, se puede tener algún problema, entre alguien que quiera usar un nombre comercial, similar al nuestro, y entonces, este, nosotros tengamos que, que presentar pruebas de uso, etcétera, pero el nombre comercial, en realidad, se, está protegido por el, el mero, el hecho del, de su uso en el mercado, entonces, este, si yo pruebo un uso anterior, no hay ningún inconveniente, pero bueno, ese es el, el, el tema de, que quería, es, esclarecer. Gracias, gracias doctora, ahora sí creo que ya recuperé el audio. Bien. Bueno, yo lo que quisiera recuperar, es que estoy viendo el PPT, y quiero verlos a ustedes, si no los puedo ver. A ver, de repente hay una opción, dejar de compartir doctora, al costado de la manito. Eso es lo que quiero que me, que me digas, porque quiero verlos, y es como que no, dejar de compartir al lado de la manito. Sí, de Google Meet, ingresa al Google Chrome, de repente por ahí ingresaba al Meet. Ah, es que yo no sé dónde estoy. A ver, no, nada que ver. A la, ah, ok, ok, no, lo que tengo es que salir de, ok, tengo que salir de presentación de diapositivas, creo, ¿no? Ahí, no, skate. Ahí se ve grande. No veo cómo dejar de compartir, veo, compartir, comparte eso, no, grabar, no veo como, una lunita, bueno, qué pena, aquí, de posibilidad, accesibilidad, no, tenemos la mano levantada del doctor Emiliano, doctor Emiliano, si, no sé si, su pregunta. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, gracias, este, gracias por la presentación, y tiene un par de preguntas, ¿no? La primera pregunta es, si se puede registrar la marca de un producto que está, cuya patente es en trámite, y segundo, uno debe tener primero registrado la marca, para cuando uno constituye una empresa, o la empresa debe constituirse primero, ¿cuál es primero? ¿Podría aclarar eso, por favor? Claro que sí, no sé qué, no sé por qué no puedo salir, ajos, I don't know, es que como le digo, son independientes en realidad, usted me dice, la primera pregunta, voy a empezar por la segunda, ¿qué es lo que va primero? Si la constitución de empresa, o, o la, o el registro de la marca, y, y yo pensaría, que, podrían hacer las cosas en paralelo, ¿no? Naturalmente, ya si vamos a hacer un emprendimiento, de cualquier naturaleza, vamos a tener que constituir, organizarnos de alguna forma jurídicamente, ¿no? Al tener alguna, alguna, alguna forma societaria, o, o digamos, por, ya por aspectos tributarios, etcétera, necesitamos facturas, ¿no? Hay que tributar, entonces, naturalmente, vamos a tener que, 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 que constituir una empresa, o tener un RUC, si actuamos como persona natural, y prestar un servicio, por ejemplo, servicios profesionales, profesionales, un abogado, puede tener su RUC, igual tributa, y, y, este, y trabaja con servicios por honorarios, ¿no? Pero tenemos, y, pero tiene que tener un registro, entonces, este, por ejemplo, nacional de proveedores, si quiere trabajar con el Estado, etcétera. Entonces, eso, creo que, que, que hay que hacerse, pero no por, por, por exigencias, digamos, desde el lado de, de la propiedad intelectual, o desde el lado del Indecopy, ¿no? O desde el lado de, el, el lado de los signos distintivos, o la propiedad industrial actúa para, digamos, darle valor agregado, para proteger, tiene más relación, con, con, con el tema de, de, del emprendimiento, ¿no? Del éxito del negocio, del posicionamiento, de la marca, de la estrategia, del marketing, del branding, de, es importantísimo tratar de entender, que, que, que no, no, no solamente es un tema legal, o sea, un tema de protección, frente a un tercero, que, que, digamos, se apropie de, de, de mi marca, o de mi signo, sino es un tema que hay que mirar, y, digamos, estamos trabajando bastante en Indecopy, últimamente, con, con ese tema, porque lo requieren nuestros usuarios, movernos un poquito del lado de, del aspecto legal, digamos, también, o ampliarnos, digamos, ampliar nuestra óptica, mirar el bosque, y también darle una mirada para prestarle un mejor servicio al usuario, desde el lado del marketing, desde el lado de la estrategia comercial, desde el lado de qué comunica la marca, desde el lado de, estamos buscando alianzas, por ejemplo, si ustedes tienen, sería genial, aliados para, por ejemplo, ayudarlos y apoyar a nuestros usuarios, desde el lado de, de la, de la, del diseño, del logo, porque, salir al mercado, desde el inicio fuerte, con una buena idea de, de, de negocio, de producto, cuando digo de negocio, quiero decir de, de que hemos identificado un nicho en el mercado, en donde vamos a actuar, y vamos a ofrecer un producto novedoso, o no sé, o un servicio novedoso, o un servicio, que tenga un valor agregado, que se diferencie de lo que ofrecen todos, todos los competidores, para que nos asegure de alguna manera el éxito, sino que, también quiero, quiero referirme a que estamos pensando, en, en, en trabajar, la marca, es, es nuestra aliada, para, 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 para que tengamos éxito, no solo el dinero que invertimos, sino, eh, creo que, que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, no solo en el Perú, sino en todos, la, en todas partes de, que la marca no es un requisito legal, no, no, no hay que mirarla como, eh, desde la, solamente un requisito legal, o, o desde la propiedad intelectual, sino hay que mirarla como una estrategia, para ser eficaz, ser eficiente, para atraer clientela, para posicionarme, para estar en las redes, para, para vender, para, para, para poder, este, prestar ese servicio, para hacer, eh, demanda, que se demande, para crear demanda, entonces, eh, en ese aspecto, eh, es lo que nosotros estamos tratando también, de, de, capacitarnos, y lo digo honestamente, eh, porque somos abogados, claramente, eh, especialistas en, en estos temas, pero, también tomar capacitaciones y sensibilizar, para poder sensibilizar a nuestros usuarios, en temas de, de mercadeo, de marketing y, y estrategia comercial, y, y como, 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 como crear páginas web, como entrar en las redes, como ofrecer las cosas en Instagram, que se utiliza mucho por, no solo por los jóvenes, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, el lado de la constitución de la empresa, que era la pregunta, la segunda parte de la pregunta, o la marca, ¿qué hago primero? Yo diría, que, eh, eso, eh, van por, van como en paralelo, pero son como, 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 eh, lo requieren distintas, digamos, cumplen distintos requisitos, distintas finalidades, pero ambos son necesarios, ¿no? porque no, si no estaríamos a la informalidad, ¿no? Entonces hay que salir al mercado, eh, como digamos, bien, bien, con, con una, con una empresa constituida, con, con facturas, con impuestos, porque claro, una cosa trae a la otra, mañana tengo la marca, invierto, pero no di factura, entonces me quieren cancelar, no tengo como probar, no, pues hay que salir de forma, eh, planificada, ordenada, es una inversión, y, y entonces sí diría yo, que las dos cosas van en paralelo, y, y creería yo, que, eh, si, si tengo que dar una respuesta concreta, pues sí, habría que constituirse, creo, y, 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 y ver lo de la marca, ¿no? Yo lo iría mirando los dos, ya le, ya le digo y vuelvo a insistir, no es requisito registrar la marca, pero es muy recomendable, uno puede salir al mercado, sí, y, y, eh, comercializar productos, o prestar servicios, y con una marca, claro que sí, digamos, pero que no está registrada, realmente es marca cuando está registrada, con un nombre que no está registrado, pero, pero eso es demasiado riesgoso, y, y no lo podemos, no lo recomendamos, porque, que por las razones que ya hemos expuesto esta tarde, les hemos contado, y les hemos compartido, este, la primera parte de la pregunta, me va a excusar, profesor, no, ya le contesté esta, y lo otro me dijo, si hay en trámite una marca, una solicitud de registro, y usted puede, eh, creo que sí, si esa es la pregunta, eh, puede solicitar, o puede registrar, eh, en realidad, la pregunta, este, mi pregunta es concreto, es de que, eh, si una, un producto que está, cuya patente está en trámite, se puede solicitar como registro de marca, con eso, ¿no? Un producto, usted ya me habla del tema de, un producto que la patente se está tramitando. Sí, exactamente. Eh, me podría poner un, el ejemplo, por ejemplo, está usted tramitando una, se estaría tramitando una patente para un, un producto, un producto, ¿no? Ajá. Sí, entonces, concretamente yo tengo en trámite una, una patente en este momento, ¿no? Está en curso. Ya, y, pero es para qué, para un, una, una invención. Es una, es una cocina ecológica, ¿no? Ya. Es una cocina ecológica, entonces, eh, hay interés de producir ya esa cocina, entonces, ¿puedo tramitar la, digamos, el registro de una marca para esa cocina o no, todavía no, no procede? Yo no, 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 no creería que hay, habría, eh, a ver, yo no le vería problema en solicitar, eh, el, el registro de la marca, eh, para una, cocina, un producto como una cocina, pero el tema sería, eh, claro, eh, ¿a dónde va a aplicar la marca, no? Si no, no, si digamos, la, la patente no prospera, este, no es, no es concedida, ¿cuál sería el sentido? Claro, claro, tiene razón, este, me comprende, yo, yo creo que sería más, eh, más, chato, yo, yo sugiero, me parece, ya no le hablo del punto de vista legal, pero sugiero que sería mucho más, este, eh, prudente, esperar a la, a los resultados, porque ya estamos hablando de un producto que no es, pues, un producto, una cocina, es algo, es un, en realidad es un, un, este, una creación, una invención, y en ese caso, este, entonces yo sí esperaría a que se me conceda, y en ese, y allí ya, porque voy a estar seguro, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Con todo gusto, profesor. Gracias, doctora, tenemos la mano levantada de la doctora Doris Ramos. Adelante, doctora. Doris. Ya, a ver, este, tengo tres preguntas. Dígame, doctora. Una por una. A ver, dice, la pregunta, la primera curiosidad es si hay que registrar por separado el ícono y la palabra, o completo todo. Porque, por ejemplo, en el caso, vamos a decir de Gloria, que tiene un clavel con una vaquita, y aparte tiene el nombre, hay que registrar cada uno, o, o así en conjunto. Eh, a ver, no, eh, en el caso de, es que depende, a ver, le voy a, le voy a, le voy a, a, a contestar rápidamente. En el caso de Gloria, efectivamente, esa es una marca mixta. ¿No cierto? Y en ese caso, eh, estoy tratando de buscarla, eh, a ver, regresemos aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Aca? ¿No? ¿Vacus, chinatón? Eh, se tiene que registrar en conjunto, porque, no la veo chiquitito, chiquitito ahí está, ahí está ahí, ahí, ahí qué buena vista tiene profesora, yo no la veo, Gloria me dijo ¿le parece o no? no, le parece yo estoy desesperada yo quiero verlos a usted si no los veo pero ahorita la vamos a encontrar ahí está, ahí está, ahí está, regrese ahí arriba a la derecha a la derecha a la derecha a ver, en ese caso eso constituye una marca la Gloria con esa esa flor, este es exactamente Clavel, eso es una marca eso es una marca mixta ¿por qué es una marca mixta? porque está constituida por una denominación y un elemento gráfico un elemento figurativo entonces eso, todos esos dos elementos la suma de la palabra del término más el elemento gráfico figurativo constituyen mi marca constituyen mi signo distintivo entonces yo tengo que registrar todo si eso es lo que yo quiero como le digo no hay ningún inconveniente que usted solo quiera yo voy a tapar así registrar Gloria solo este ¿no es cierto? solo la palabra o la misma Gloria decide tener varias varias formulaciones de su marca también entonces Gloria dice ah bueno ahora la voy a usar también quiero registrar solo Gloria que la gente me vea así también puede solicitarla si no la tiene registrada o puede registrarla en conjunto pero si usted me pregunta y usted quiere registrar una marca que tenga un elemento figurativo como es este caso gráfico más una denominación es el conjunto lo que se solicita esa va a ser su marca y la registra todo junto no se para o sea a la hora de llenar la solicitud que con todo gusto la podemos ayudar estamos para eso en la plataforma en Indecopia ahí están los detalles de las personas que trabajan en nuestra plataforma también les voy a dejar mi correo y con todo gusto para poder absorber cualquier consulta duda etcétera se solicitaría el conjunto de la marca pero eso es una opción usted también podría decirme no yo en realidad quiero registrar una marca denominativa quiero registrar una marca no sé Priscila para qué sé yo Priscila para para la clase 30 o no o para la clase Priscila Priscila para denominar una mermelada no sé entonces y solo es denominativa entonces solo solo presentaría en la solicitud la denominación a lo mejor me dice pero quiero que tenga una grafía la voy a registrar pero con grafía como ya les hemos mostrado no que se escribe más bonitas entonces allí también es una marca denominativa con grafía esta sería una marca mixta pero hay varias opciones también podría elegir y decirme no solo quiero una figurativa solo quiero una marca constituida por un gráfico y esas ya las vimos por acá y el gráfico sería solamente estas marcas tipo esta no la figurativa quiero de repente no sé algo genial se le ocurre tipo me parece genial la manzana de Apple ¿quién diría que esta manzana no es cierto identifica este todos las digamos todo lo que significa productos de computadoras laptops iPads celulares en fin toda la línea de negocios que tiene Apple y se identifica solamente con esa manzana esa es una muy buena marca ¿no? entonces este también podría ser esa es la otra alternativa acá tenemos otra marca por ejemplo ahí Santillana también se ve compuesta así ¿no? pero la curiosidad diva porque por ejemplo ahí en Santillana vamos a decir que a alguien le gustó el icono y a alguien le cambia el nombre y en lugar de Santillana le pone pues yo que sé Avellana Avellana me gusta mucho porque ustedes han estado muy atentos se ubican mejor en mi PowerPoint yo les voy a enseñar un ejemplo donde eso se ve con muchísima claridad y me gustó mucho este ejemplo porque me dirían ¿y por qué no podemos registrar eso si estamos usando otro nombre? porque el logo es muy parecido esta es una marca perdón regreso Salvatore Ferragamo es una marca denominativa con grafía linda linda me refiero es una marca me parece una buena marca pero el ejemplo que quiero buscar es este que sería que creo que está por aquí que no podría no entonces está más arriba que sería está está creo que es aquí en las previsiones de registro de marcas esto es de cuero aquí Paco quien acá debe estar el rápido aquí este esta de acá voy a ponerlo más grande en pantalla completa tal vez ya a ver no se podría registrar porque hemos tenido muchos casos ahí está esta nosotros tenemos registrada la bueno el pardos chicken que todos conocemos la marca que identifica los servicios de estos pollos de restauración en la clase 43 y mire al costado profesora para que vea usted diría pero por qué no si no no se parecen pero en este caso no es exactamente un lobo porque este pardos digamos que está es como con grafía pero este paredes que no es pardos es muy similar entonces si la impresión que yo tengo al mirar paredes que a mí se me es muy clara me recuerda el origen la marca pardos chicken y yo voy a podría confundir el origen empresarial y voy a pensar que esta paredes está relacionada con pardos chicken y ahí eso se llama riesgo de confusión la deniego entonces en el ejemplo que me pone de Santillana en ese ejemplo de Santillana no la podríamos dar no podría alguien apropiarse por eso sería apropiarse del logo de Santillana y ponerle otro nombre y nosotros la autoridad digamos permitir que acceda al registro este logo este elemento figurativo que es bastante digamos original y colorido y le ponemos acá el nombre no sé precisalo qué sé yo no sé pontificia no podría no podría acceder al registro porque se va a hacer una búsqueda no solo si yo soy el examinador entonces yo voy a buscar y usted me está pidiendo pontificia y se apropió del logo de Santillana yo voy a hacer una búsqueda primero por Santillana entonces perdón por pontificia que le cambió digamos ese nombre y no va a haber ningún problema voy a decir por el lado denominativo o por el lado fonético está ok tiene luz verde pero después voy a hacer la búsqueda figurativa porque se trata de una marca mixta no voy a hacer una búsqueda figurativa cuando es una marca denominativa pero en este caso es una marca mixta y si yo encuentro el logo de Santillana puesto en la marca pontificia se la voy a denegar porque el logo es igual entonces no hay manera de que imitemos copiemos o nos apropiemos es decir si hay manera de signos que protegidos que pertenecen a terceros lo podemos hacer pero no van a acceder a registro nuestra solicitud va a ser rechazada con la consecuente pérdida de nuestra tasa ¿no? y más bien se pueden hacer acreedores a un juicio a ver claro exacto si vamos a solicitar a ver vamos a por partes solo quería terminar la idea pero como afortunadamente en Indecopia ahora tenemos esta plataforma de digamos de apoyo al usuario probablemente no va a ocurrir esto y el usuario va a ir bastante con unas posibilidades muy altas de registrar porque si nosotros vamos a detectar en esa instancia digamos a ese nivel de de la de la plataforma virtual que no va a poder acceder a registro ese signo pontificia con el logo de Santillán entonces ese usuario que si es usted va a tener que pensar en otro logo ahora más bien podría tener un claro estar perjudicado si va a solicitar y nunca ha usado y no ha afectado porque no solamente estaba digamos estaba haciendo una búsqueda previa antes de de registrar no no porque no está afectando directamente el derecho ahora si salió al mercado y empezó a comercializar productos o a prestar algún servicio por ejemplo no sé me suena esto creo que es libros o editorial usando el logo de Santillana pero con pontificia en el mismo rubro de negocio es decir con este tema de servicio de educación o con productos o servicios editoriales claro que sí está sujeto a un proceso de infracción de los derechos de propiedad industrial de Santillana alrededor del mercado le decomisen los productos y deje de eso es lo que va a suceder perfectamente esas son digamos las ventajas de claramente y qué bueno y qué oportuno que ha puesto usted ese ejemplo que nos da la protección que ofrece el registro de una marca por eso es importante proteger nuestra marca porque en el fondo estamos protegiendo nuestra inversión nuestro emprendimiento por eso es muy muy importante no salir al mercado con una marca digamos sin que sin que esté protegida por el registro independientemente como le digo de que el registro no es obligatorio para comercializar o este o prestar un servicio pero debería ser un digamos un un masto o sea un un tema a tener a tomar en consideración para para emprender alguna 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 empresa algún negocio ¿no? porque no queremos tener digamos algún algún problema futuro algún conflicto con con algún tercero estar sujetos a un procedimiento de nulidad de marca o de cancelación o de infracción etcétera en cambio si ya tomamos todas las previsiones hicimos digamos las cosas correctamente y y tomamos todas las prerrogativas para estar protegidos simplemente accionamos y y no vamos a vernos afectados ¿no? ni ni ese santí pontificia que use nuestro logo va a poder este quitarnos la clientela la la digamos los años de trabajo de esfuerzo de implantamiento de la marca de posicionamiento en el mercado absolutamente nada digamos actuamos inmediatamente para que nuestra nuestra clientela nuestro consumidor no se vea confundido y piensen que estamos relacionados porque ese es el tema de la marca de de importante de 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 la marca no solo es para identificar productos y servicios o para para que sirva a nosotros como emprendedores como empresarios como competidores sino también en la otra de la otra cara es para que el consumidor no se vea confundido sobre el origen empresarial de ese producto o servicio nosotros también tenemos que apelar a eso y velar a eso velar por eso y eso también es conveniente para ustedes es decir que piense a una asociación incorrecta y piense que ese producto pertenece a una empresa que no que no es la empresa o en este caso usando este ejemplo que considere que esa empresa que esa marca pontificia con el logo de Santillana está vinculada o es parte de las empresas de Santillana lo cual no es correcto entonces ¿qué está ocurriendo? lo que está ocurriendo es que esta marca o esta empresa que utiliza la marca en el mercado ilegítimamente Santillana con perdón pontificia con el logo de Santillana se está colgando pues de nuestro de nuestra reputación y está aprovechándose indebidamente de todo este esfuerzo de toda esta reputación de todo este posicionamiento de estas de estos valores que hemos hablado garantía calidad identidad de una forma ilegítima gratuita etcétera ¿no? ahí se nota con claridad los beneficios y y y parece no no tan significativa a pesar de que por supuesto que la inversión que hacemos inicial que además nos protege por 10 años y nos digamos nos libera de todos estos temas ¿no? y se los digo como 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 un analista que 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 digamos he resuelto casos de digamos este contenciosos muchos años ¿no? y he visto estos estos temas de infracciones nulidad etcétera ¿no? temas que por no haber tomado las las previsiones del caso después este después aparecen ¿no? surgen doctora muchas gracias por su explicación por atender a las preguntas hemos culminado ya con esta etapa de la ronda de preguntas le agradecemos por su exposición ¿no? y por el tiempo que se ha dado y como última etapa de este de este último día también del evento tenemos agradecidamente también las palabras finales de nuestro director general ¿no? de la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica el doctor Mario Montevilfo Gomero quien desea pues cerrar el el evento ¿no? con todo gusto si fuera tan gentil solamente discúlpeme yo quisiera ver al doctor pero no sé cómo salir de esta pantalla si usted me ayuda sería genial para podernos ver a ustedes a ver creo que entre el icono de Google de abajo del Google ok genial entre ya hay que dejar de compartir el lado derecho uy genial sí a ver doctor Mario a ver entro al icono de Google dejar de compartir ok que genial ahora sí oh my goodness no podía verlos qué maravilla buenas noches buenas noches doctor ¿cómo está? qué encantada estoy encantada estoy encantada de estar con ustedes bueno muchas gracias por su participación en el evento una gran contribución mire para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes estoy llana y contenta de que nos hayan dado la oportunidad a los colegas de Indecopy para compartir esta pequeña charla y estamos dispuestos y por supuesto atentos a cualquier pedido para capacitar o para sensibilizar a la comunidad universitaria a los estudiantes a los profesores con todo gusto muchas gracias señora Bettina Sonsa gracias por su participación realmente la participación de Indecopy ha sido esencial realmente para el éxito de este evento yo quiero darles buenas noches a todos de que nada y gracias por la invitación estoy muy complacido realmente en dar las palabras de clausura de este importante evento que se ha denominado semana de la propiedad intelectual en la Universidad Nacional Mayor de San Mar como todos ustedes saben la propiedad intelectual es un tema muy importante necesario y estratégico para nuestra universidad en realidad para toda empresa pública o privada ya que crear y registrar los activos de propiedad intelectual va a contribuir en todo caso al desarrollo de nuestra productividad competitiva y crecimiento de nuestra universidad y ahí la importancia del desarrollo de este evento antes que nada quiero agradecer como le dije a la señorita Bettina la participación de Indecopy especialmente a la señorita Elizabeth Dávila especialista de dirección de invenciones y nuevas tecnologías de Indecopy por su participación con la presentación del tema las patentes en la ciencia de la salud y los proyectos de ciencias básicas igualmente al señor Carlin Ortega especialista de dirección de invenciones y nuevas tecnologías de Indecopy por su participación con el tema de las patentes en los proyectos de ingeniería y hoy día nuestras anteriores presentaciones fueron lunes y martes y hoy día jueves a la señorita Bettina Sonsa especialista hemos disfrutado realmente el conocimiento que tiene la señorita Bettina Sonsa en el tema de registro de signos distintivos todos ellos pertenecen a Indecopy una gran experiencia en el tema también con mucha satisfacción debo decir que se ha cumplido con el objetivo de este evento que se fue difundir a la comunidad universitaria los mecanismos de protección de propiedad intelectual así como su tratamiento también normativo procedimientos nacionales disposición de casos prácticos para su aplicación en los proyectos de investigación a lo largo de todas las charlas ustedes han podido ver los conceptos importantes conceptos técnicos y ejemplos prácticos en cada una de las charlas estamos muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes miembros de la comunidad de San Marquina en el evento ya sea como docentes investigadores estudiantes o tesistas y realmente resulta muy alentador ver que la propiedad intelectual suscita un vivo interés tanto en jóvenes como en investigadores experimentados también deseo agradecer un agradecimiento especial al señor Mauricio Oroz Osorio subdirector de promoción al patentamiento en el INTECOP por la coordinación en desarrollo del evento y también un agradecimiento especial al señor Enrique García Medina especialista de propiedad intelectual de la dirección de promoción de la DGITT de la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica por su excelente desempeño como coordinador del evento por último confío en que este importante evento haya propiciado mi interés en los temas de desarrollo y gestión de propiedad intelectual en todos ustedes no me queda pues más que reiterar mi agradecimiento a todos por su participación y declarar clausura a la semana de la propiedad intelectual en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos muchas gracias a todos y buenas noches hasta una próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora hasta una próxima oportunidad gracias gracias por la invitación buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.